¿Acaso el Listerine causa cáncer bucal? Esto es un rumor que se excede con internet a través de varios creadores de contenido y algunos de mis colegas que parece que no han leído el estudio de cual sacan ese rumor donde abordan el tema, la pregunta más específico sobre si hay algún tipo de relación entre el cáncer bucal y el uso de enjuagas bucales en plural ni siquiera era el Listerine en específico aunque el estudio o la investigación lo incluya ¿Qué hicieron ellos? Hicieron una búsqueda a través de diversas bases de datos más de 10 bases de datos como Google Solar y PubMed revisaron unos 4.000 estudios, 4.000 investigaciones que hicieron otras personas en el pasado y las fueron filtrando de ahí obtuvieron unos 50 estudios que trataron en específico el tema de los enjuagues bucales y el cáncer bucal y una de las primeras impresiones que hacen los investigadores del estudio de 2023 es que anteriores estudios sistemáticos, estudios bastante rigurosos no encontraron una relación entre el uso de los enjuagues y el cáncer bucal ahora, a través de toda esa data, ¿qué sí encontraron? que en las personas, en los pacientes investigados habían personas adultas, adultas mayores personas que fumaban y con otro tipo de riesgo y había un detalle muy importante un factor interviniente o un factor de confesión así se le dice en este tipo de estudio y es que no incluyeron la variable de personas que padecían o pudieron padecer BPH esto es llamativo y no es cualquier cosa porque las personas que padecen BPH son una de las personas que están en riesgo de cáncer bucal después del consumo del tabaco después del fumar que es la primera causa de cáncer en la boca vuelvo al tema del estudio revisaron esos 50 estudios que contenían ¿qué? más de 6.000 casos tíricos y más de 17.000 controles y lo que encontraron fue una ligera asociación en un subgrupo, una asociación muy específica que en personas mayores de 40 años y que durante esos 40 años hayan usado el Listerine u otros enjuagues 3, 4 o más veces al día podían tener un riesgo un poco más incrementado en comparación con el resto de la población ahora aquí en el meollo del asunto esos pacientes que estudiaron eran personas mayores y la edad en cualquiera de nosotros es un factor de riesgo de cáncer bucal y de cualquier otro cáncer y de todos esos estudios cuya data analizaron solo uno tenía como tuvo por condición el estudiar a personas que no hayan tenido historia de consumo de tabaco en su vida esto es muy importante porque es un factor interviniente un factor de construcción si el consumo de tabaco es la primera causa de cáncer bucal y solo en la data analizada solo un estudio se dedicaba a estudiar a personas que no tenían historia del tabaco tenemos un factor de confusión importante porque llegamos a la pregunta de que acaso el enjuague es lo que está incrementando el factor de riego en la persona de padecer cáncer bucal acaso es la edad acaso es su historia de consumo de tabaco sea fumar sea masticarlo estos detalles hay que tomarlos en cuenta antes de hacer afirmaciones que pueden y en efecto asustan a la población en general incluso este meta análisis de 2023 analiza un subgrupo de los enjuagues bucales con alcohol y tampoco encontró un falto de riesgo significativo relevante a lo largo del tiempo soy el odontólogo Luis Marcano espero que este video te haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo